Bueno, mi gente linda, mira donde estoy, en casa el legendario Dani Juan, un viejo amigo, la meca de los gallos, así que gracias, Dani, por recibirme. Mira con lo que me reciben, Patecebo Canagüey, ay, ¿quién le mete mano a esto? Muchas bendiciones. Cuéntame, Dani. Aquí compartiendo con Luis, enseñándole el Camagüey, hablándole del proyecto que tenemos por él. Me dijo Luis que lo llame, le dije, Luis, quiero volver en Los Gallos, que es un gallo bueno. Y me dijo, pues ahora estamos castando canagüeyes, yo dije, que mucho sabe Dani, Dios mío, mira. Te felicito, mi hermano, este es el caballo, el monstruo. Sí, que estén pendientes. Los canagüeyes son nuestra historia, la verdad, pero nuestros fundamentos, como uno dice, nuestro patrimonio son los rubios. Que también es tu base, que es tu base. Que es nuestra base, sí. Y este año, pues, nos ha ido súper bien. Estamos con un promedio de un punto, un punto, un punto, un punto, un punto, algo. Sí, sí. Y lo estamos demostrando en la valla. Nosotros lo estamos contando, lo estamos hablando. Y en un deporte que todos los días, todo el mundo se sigue preparando, con gallos buenos. Y seguimos ahí, pasando los años, en los primeros lugares. Sí. Y este año, todas las cascales han sido de 500, 1000, 2000 dólares al final. Estamos enfrentando a los que aquí tienen los buenos también. Claro, claro. Hay muchos también aquí en la isla. Claro, claro. Sí. Ay, Luis. Mira quien está ahí, en esa esquina hablando. Mucha gente ya se armó, mucha gente está bien armado. Sí. Y te acuestas a dormir, ya tú sabes. Mira, está la gente preguntando ahí, que qué hace Wisin en el rancho de Dani Juan. Mira, yo soy seguidor de pinturas de fuera hace muchos años. Mi papá fue juez de valla. Y cuando empecé en los gallos, hace mucho tiempo, personas como Dani Juan, como Luis, que me cuidó gallos también, me dieron la oportunidad porque son la meca del deporte. Son gente que lleva muchos años establecidos en el deporte. Entonces dije, quiero volver al deporte, quiero castar de nuevo y quiero tener mi gallito. Y aquí estamos. Aparte de viendo un gran amigo también, tratando de trabajar con los mejores en un deporte que amamos, hermano. Esto es parte de él. Así que gracias a Dani por la oportunidad y por recibirme también aquí. Así que la gente pendiente, que pronto van a estar viendo más... Son noticas de campeones. Si les gusta el pico y las espuelas, aquí hay que pique el peje, papi. ¡No! ¡No! ¡No!